¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. El día de hoy mis queridos amigos los llevaré a realizar un paseo por uno de los 19 municipios con los que actualmente cuenta el departamento de San Salvador. Digo actualmente porque recordemos que dentro de algunos meses ese número se reducirá de 19 a 5 municipios, así que por lo pronto vamos a conocer uno más de los 262 municipios actuales de nuestro querido El Salvador. Y es que para quienes son nuevos primero que nada darles la bienvenida y además contarles que esta es una muy interesante sección en la que tenemos como meta conocer y recorrer todos los municipios del país y para hoy es el turno les cuento de transitar por las calles de uno de los municipios más poblados a nivel nacional. Tal como han visto en algunos rótulos, el día de hoy les quiero dar la bienvenida ni más ni menos que al municipio de Ciudad Delgado en el departamento de San Salvador. Hemos iniciado este paseo amigos por los alrededores del popular mercado La Tiendona y más específicamente desde el redondel La Isla. Poco a poco nos iremos adentrando al área urbana de Ciudad Delgado, que les cuento que este es un municipio también que pertenece al área metropolitana de San Salvador, es decir que forma parte de ese selecto grupo de municipios que conforman lo que bien puede detallarse como la zona más comercial y dinámica de todo el país. Vamos a conocer en estos momentos un poco de la ubicación geográfica de Ciudad Delgado, pero antes te quiero invitar a que si eres nuevo o es primera vez que ves uno de mis videos te puedas suscribir al canal en el botón rojo y actives la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando les publique contenido nuevo. Y es que como les he comentado en un principio, Ciudad Delgado pertenece al departamento de San Salvador. Dentro del departamento se encuentra en la zona central a tan solo 10 kilómetros de la ciudad capital San Salvador. Se posiciona limitando al norte con Apopa y Tonacatepeque, al este con Tonacatepeque y Soyapango, al sur con Soyapango y San Salvador y al oeste con Cuscatanzingo, Mexicanos y Ayutuxtepeque. Por estar en la parte central del departamento, si nos damos cuenta, comparte límites con varios municipios. Les cuento mis amigos que una parte de historia de fundación de la localidad nos dice que durante la administración del general Maximiliano Hernández, las que entonces eran municipalidades de Aculhuaca, Paleca y San Sebastián Texinca, solicitaron su fusión, la cual se hizo efectiva en el año de 1935, dando origen a la Villa Delgado, en honor del prócer centroamericano José Matías Delgado. Se estima que la primera autoridad del poblado tomó posesión en el año de 1936. Tuvieron que pasar una muy buena cantidad de años para que este poblado recibiera el título de ciudad, y es que fue hasta 1968 cuando obtuvo dicho título. Ciudad Delgado no es que sea un municipio tan grande en cuanto a territorio se refiere, pero lo que sí es que tiene la característica de ser un municipio densamente poblado, y es que su extensión territorial es de 33.42 kilómetros cuadrados de superficie, un municipio relativamente pequeño en comparación al promedio, pero su población según el censo del 2007 es de aproximadamente 120.200 habitantes, por lo que eso arroja un dato de densidad poblacional bastante alto, siendo así específicamente de 3.596 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que además le da el puesto número 8 de los municipios más poblados de todo el país. Una de las curiosidades que imagino yo sé que se han preguntado es cómo se le dice a las personas que pertenecen a este municipio, ya que es un nombre compuesto de dos palabras, ciudad delgado, pero antes de decirte el gentilicio te invito a que dejes tu like si te está gustando este video, ya que así me ayudarás a que cada semana pueda traerles más contenido nuevo. Y es que el gentilicio de ciudad delgado es delgadense, omitiendo por supuesto la palabra ciudad, un interesante dato por si no lo sabían. Por supuesto que ciudad delgado al pertenecer al área metropolitana de San Salvador resulta ser uno de los municipios más comerciales del departamento y de todo el país, y es que su índice de desarrollo humano es clasificado como de tipo alto, su PIB nominal según las estimaciones realizadas en el 2014 llega a la increíble cifra de 843 millones de dólares, es decir la suma de los bienes y servicios de ciudad delgado alcanza esta muy increíble cantidad. Y es que no sé si lo logran apreciar porque el día de hoy en el que hemos grabado este video no ha sido un día tan concurrido, pero este poblado está inmerso de diferentes establecimientos comerciales e industrias, ya que este municipio es caracterizado como piedra angular de la actividad económica del territorio, pues cuenta con una zona industrial muy desarrollada la cual está situada sobre la troncal del norte. De manera muy especial quiero invitarte a que si eres de acá de ciudad delgado puedas comentar con el hashtag yo soy de ciudad delgado y relates por qué te sientes orgulloso de pertenecer a este muy bonito municipio, con mucho gusto estaré leyendo sus comentarios. Administrativamente ciudad delgado se encuentra conformado por 8 cantones y 171 caceríos, dentro de sus tradiciones culturales y religiosas celebra sus festejos patronales en el mes de julio en honor a Santiago Apóstol. Dentro del turismo que se puede visitar en este municipio se destacan el río Las Cañas, Cerro El Milingo, Parque Acuático Texincal o conocido anteriormente como Tío Julio, además de que sobre la carretera de oro posee también un teatro y el polideportivo. A pesar de no ser un municipio tan grande posee algunos lugares de importancia. Hablando puntualmente de la economía de ciudad delgado es necesario mencionar que el sector industrial que posee se caracteriza por empresas dedicadas a la producción de piezas y maquinarias industriales, a la vez que existen empresas que producen y exportan productos químicos, que son insumos para demás procesos productivos. También en el lugar existen empresas que se dedican a la compra y venta de productos reciclados, como papel, cartón y aluminio, las cuales están ubicadas en zonas como la Troncal del Norte, Colonia Meléndez, Barrio Paleca, etc. Y mis amigos, pues es así como llegamos al final de nuestro interesante recorrido por Ciudad Delgado. Espero que este video les haya gustado y haya sido de su agrado. Les invito a que si no se han suscrito puedan hacerlo para que no se vayan a perder nada del contenido que con mucho gusto cada semana les estoy compartiendo. A continuación se vienen otros dos videos de otros municipios del departamento de San Salvador, para que a continuación puedan irlos a observar. Así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!